Hoy puedo decir Soy enamorado Que llegaste tú Y ya nada me ha importado Y solo a tu lado Yo me siento muy feliz Que me vuelves nuevo Con cada mirada Que tus besos de unos Me dulcen el alma Que solo a tu lado Por siempre quiero vivir Tanto te he buscado Y hoy te he encontrado Tanto te he llorado Tanto te he soñado Y hoy te tengo aquí Queriendo decir Solo sentimientos San queridito Desde que entras en mi vida Y te juro que No quiero una salida Solo amarte más Oh mi amor Oh mi amor Te agradezco Por ser parte de mi vida Y aceptarme como soy Oh mi amor Continuemos Para crear con pasión Nuestro mundo de amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Estando a tu lado Yo me siento muy feliz Que me vuelves nuevo Con cada mirada Que tus besos de unos Me dulcen el alma Que solo a tu lado Por siempre quiero vivir Tanto te he buscado Tanto te he buscado Y hoy te he encontrado Tanto te he llorado Tanto te he soñado Y hoy te tengo aquí Queriéndome así Son los sentimientos Han crecido Desde que entras en mi vida Y te juro que No quiero una salida Solo amarte más Oh mi amor Te agradezco Por ser parte de mi vida Y aceptarme como soy Oh mi amor Continuemos Para crear con pasión Nuestro mundo de amor Tú y yo 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 Tú y yo